Un joven que fingió ser hijo de don Gabriel se disculpa con Michael Miguel y Caro Brito Villalona. Bueno, hablamos de este caso de la Cooperativa Herrera y un joven que dijo que era hijo del acusado por el Ministerio Público de un fraude millonario llamado Gabriel se disculpó luego de decir que Michael Miguel, Caro Brito y Vitaly Sánchez eran socios del mismo. Vamos a ver el video con sus declaraciones. Caro Brito y unos cuantos más socios de mi padre se quieren limpiar, me quieren dejar el viejo solo, ¿me entiendes? Todo el que está involucrado en el caso tiene que caer junto con mi padre, él no va a caer solo, él no va a caer solo. Pero Michael Miguel te quiere limpiar, ¿me entiendes? Te quiere limpiar, tú eres socio de mi papá, tú eres socio de mi papá y él no va a caer solo, él no va a caer solo. Caro Brito, Vitaly Sánchez, ustedes tienen dinero también, ustedes son socios también y él no va a caer solo, ¿me entiendes? Yo voy a tirar a todo el mundo para adelante. Yo soy el joven del video que está viral por las redes, le hago este video para disculparme, quiero pedirle disculpas, mi más sincera disculpa al señor Michael Miguel, a la dama Vitaly Sánchez y a Carol Brito. Yo hice el video solamente para chichar un poco y la gente lo sacaron de contexto. Yo quiero realmente que el señor Michael Miguel me disculpe, no fue mi intención hacer ese video así, solamente lo hice para chichar un poco y estoy a su disposición y estoy a su orden. Muchas gracias. Entonces, no he desesperado, he desesperado. Dale, mi amor. O sea, ¿de quién fue la intención, Villalona? ¿De quién? Si no fue de él. El deseo de pertenecer por la gente a divariar, por la gente a divariar. Buscando sonido en más revueltos. No, pescando río revueltos, este muchacho, inmediatamente el discrim tiene que meterlo preso de una vez. La fiscalía, venga, usted está distorsionando una investigación que se está haciendo aquí, venga. Va, un mes adelante. Y porque, por estar de freco, es que, no, es que, no hay regimen de consecuencias, aquí siempre va a parecer loco. Marcos Miguel, ¿cómo está desorientado? Agárrese, muchacho. Y lo acaba. Cállate, muchacho. Y le da súper cosa, porque es que, ¿cómo te viene una gente que tiene un problema? Y viene, me diga, yo soy hijo de fulano. Oye. Oye. Y por ti, todo fue que, o por Instagram fue que lo tiró. Buscando seguidores. Muévele la cara a ese hombre que no ha dormido. Ay. Es por un par de días, un par de días. Es tanto lo que hace mucho caso a eso. ¿Entiendes? Pero Marcos Miguel lo ha tomado en serio. Entonces viene este muchacho a relajar, porque es que aquí, mire, 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 mire. Mira. Mira, un allanamiento. Mira, un allanamiento. Ah, tú eres, tú eres joven, pues ven. Como tú sabes, ven. Cuando fue usted que dijo, pues ahí no hay humor por ningún lado. No. ¿Qué país? ¿Qué ciudadanos? Nosotros nos gastamos, eh. Es preso que tiene que estar ese muchacho preso, eh. Preso. Por estar dislocando información de la fiscalía. Sí. Por eso de una vez. Para que dejen la loquera. Ah. Le cantan tres meses preventivo a joven que fingió ser hijo de acusado. Eso es usurpación. Claro. Usurpando identidad y diferentes cargos. Tres meses. Ya. Lo bota el teléfono, eh. No hace un video más nunca en su vida. Tres meses para uno que no ha hecho cárcel son un millón de años. Ay. Porque el tiempo de este delincuente hace casi tres meses la va a hacer comiendo y jugando Free Fire. Pero el que no ha hecho cárcel, lleve a ser de mí hace tres meses, cuenta el día y la noche. Para que usted esté claro. Entonces, vamos a dejar esta ratería que tienen estos famosos Instagram y TikTok y de todo. Que de todo quiere hacer contenido, mi opinión. Preso que lo queremos. Mira, Consuelo, le desea yo, Ernesto, las fachas a este joven en el que quiere dar este gran comunicado a través de sus redes sociales. Se nota lo deslocado que está de la mente. Porque, señores, es bastante delicado. Es un llamado tanto a los tiktokers que quieren buscar sonido o están en la palestra pública o los comediantes humoristas. Tener un poquito de cuidado con esto. Porque tú lo ves por redes sociales promulgando, no, no obstaculiza la investigación, no, aquí en este país no es el trabajo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque aparecen personajes como este joven que distorsionan completamente y lo toman como una burla, ¿verdad? Para ganar este par de minutos de fama para después entonces salir pidiendo perdón y después entonces ya la gente no vuelve a saber de él o le puede perjudicar. Que como mencionaba Néstor, Michael Miguel ahí como está estresado con todo eso que le está pasando y que él es el único que a través de rueda de prensa se ha defendido su puesto completamente. Él podía demandarlo a él también, a ese joven y a Karol Brito también por igual y Vitaly por estar diciendo cosas que no son acusándolo directamente de algo con informaciones totalmente falsas. Igualmente la persona que está siendo investigada también lo podía hacer como me dice Naviana por la usurpación diciendo que es hijo de sin ser absolutamente nada de esa persona. Así que piénselo dos veces antes de que subí un video comentando o opinando sobre casos así de esta magnitud. Porque la gente como que yo no entiende cómo dicen estos son tan mal comidos como que no analizan, no saben las repercusiones que le puede traer este tipo de actos. Más usted pasarse por una persona a través de un medio de comunicación, esto corre rapidísimo, no dudo que no haya sido en TikTok, en TikTok corre más rápido lo que es la información, en donde usted jura y perjura. Entonces, él enfranelita, pero también yo digo, concha, la idea de ver es un chismán inteligente, tú me entiendes, tipo Michael y esas personas, porque óyeme, un muchacho enfranela, ¿verdad? Con un músico, una bachata de fondo, mira, mírenlo ahí. Y esto, y tú sabes que yo con este tigeraje, señores, ese ni puede pasárselo por la cabeza, ese muchacho va a ser hijo de ese señor, a menos que no haya sido en la calle, que lo hubiera tenido y haya salido en defensa de su padre, si hubiera sido su hijo. Pero una persona que, si fuera hijo de dicha persona, hace su, su, va, su vida normal, ¿verdad? En la casa, pone el celular y con dicción, dice, mira, lo que pasa es esto, esto y lo otro. Y ni siendo hijo, lo haría, porque todo eso tiene que trabajarse mediante la justicia, mediante ese periodo que están ellos utilizando para lo que es resolver este caso de investigación. Pero, que este, esta payasería que hizo este joven, sirva tal vez un poquito de conocimiento y análisis de las personas que hayan pensado, tenían pensado hacer tipo de video sobre este caso en el que está involucrado, el de la máxima, entre otras personas que están investigando, porque como dicen esto, tienen que darle todo el peso de la ley, porque si dejamos pasar este tipo de cosas que salen en las redes sociales, lo van a seguir haciendo porque, oh, bueno, lo hizo uno, pidió disculpas y no tuvo ningún tipo de consecuencia, pues yo puedo hacer lo mismo. Entonces, si yo lo hago y me quieren meter por eso a mí, por un periodo de tiempo por eso, no puedo, tengo como defenderme porque, pues, fulano lo hizo y no le hicieron nada. Entonces, vamos en el mismo círculo vicioso, círculo vicioso de gente que no deberían tener teléfono en la mano, haciendo daño a lo que es una obstaculización de ese tipo de investigaciones. Esa es mi opinión. En un país donde tuviéramos, donde se tienen instituciones que actúan rápidamente y sin temor a nada, sin que le tembren pulsa a nada, a este muchacho ahora mismo debería estar preso. O sea, en el momento en el que hizo ese video, debió tirársele la policía a su casa, ¿verdad?, con la inteligencia y todo, y jalarlo, jalarlo y llevárselo preso. Siendo verdad, bueno, porque primero, vamos a suponer que es verdad, sabemos que es mentira, vamos a suponer que es verdad. Ahora mismo estaría preso por amenaza, eso es un cargo, mínimo por amenaza y por difamación, porque él no tiene forma de demostrar que lo que él dice es verdad. Pero como ya vemos que es mentira, que este muchacho no tiene que ver nada en ese caso, como ya dije anteriormente, ahí le cae muy bien un buen cargo de usurpación de identidad, y de, como ya dijimos, de difamación, injuria, y otros cargos más que yo sé que mínimo mínimo le podrían dar un mes de cárcel. Esto es para aquellos que quieran quedar en gracioso y aprovechar estos sonidos para montarse en esa ola, como dice aquí Angel Lizardo, montarse en la ola y querer hacer más sonido. Entonces, un consejo, no se pongan a inventar, vánganse a comer, qué sé yo, unos platanos, unos guineitos con huevo en la mañana. Sí, hambre, hambre que tiene la gente. Gineitos con huevo en la mañana, un jugo con pan. Una venita. Eso cuesta, ¿cuánto cuesta un juguito con pan? Un juguito chiquito de caipón. No es la autoridad que tiene que poder ser la pila, Vía Londres. No, pero antes de eso, para evitar que la, para evitar a la autoridad, hacerla trabajar por disparate como esto, porque es un disparate, oye, que la policía caiga. Ande, ande esta gente, a caerle, a trae, a apresarlo. Cuando debieron entrar en la calle, buscando a los delincuentes, que hacen y deshacen. Entonces, bien, oye. Esto, muchachos, atención a los tiktok, a la gente de Instagram, por favor, porque qué verdad. Yo me tengo que reír, porque qué, cúchale. A mí de la República Dominicana, ay, todos los días yo me sorprendo. Yo no sé cómo que hay gente que dice que pierde la capacidad de asombro. A mí no, pero nada, a los tiktok, a la gente de Instagram, a la gente que quieren hacer vaina en video, en redes sociales. Dejan cuidado, señores. No hagan como este muchacho. Haciendo un disparate. No, más para sonar, para querer sonar. Ahorita, qué quería, de ahí para Instagram, para los fosques, a que le hagan un sin censura. No, hombre, vamos a ser serios, porque esa es la única meta de mucha gente que hacen monería en redes sociales. Y el sueño de una gente que hace monería en tiktok es para que lo lleven para los fosques, a que le hagan una entrevista. Oye, oye esa vaina. Entonces, por favor, vamos a dejar esa vaina. Así es.